Amanecí en tus brazos, parecía mentira, los dos en el mismo cuarto, yo me fui y te dejé dormida. Habíamos tomado, se nos pasaron las copas, y cuando menos lo pensamos, nos quitamos la ropa, dices que no te acuerdas, que se te olvidó, que perdiste el control, por culpa del alcohol. No creo que no te acuerdes lo que hicimos.